Y nos acompaña esta noche Mariela Gutiérrez, alcaldesa de Tecama. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí visitándolos, gracias por este espacio. Qué bueno, pues bienvenida. Y cuéntame, ¿existe alguna receta o fórmula para llevar un buen gobierno? Pues como dice nuestro presidente, primero erradicar la corrupción, no mentir, no robar, no traicionar, pero además yo le aumente una premisa que para nosotros es muy importante, es que es ser eficientes. ¿Qué quiero decir? Con esto, hacer más en menos tiempo, porque eso es lo que espera la gente. Y con menos recursos, sin escatimar en la calidad ni sobre todo de las obras. Oye, pues tus habitantes refrendaron la confianza en ti. ¿Cuál crees que sea tu sello o cuál crees que es esa particularidad que hizo que la gente tuviera esa confianza para seguir adelante contigo? Vieron el trabajo, mucho trabajo. Los avances que hemos tenido en Tecama son impresionantes. Somos reconocidos como el municipio número uno en inversión, en inversión, quiero decir inversión pública, en fortalecimiento de la infraestructura. Traemos cerca del 30% del presupuesto para el capítulo 6.000, que es el de inversión. Cuando todos los demás municipios traen alrededor del 4, 5, 6%, entonces de ese tamaño es nuestra eficiencia. Eficiencia. Entonces, ¿qué logramos? Pues ser líderes en pavimentación, repavimentaciones, en programas sociales. Es decir, un gobierno que ve en todos los ámbitos, tenemos uno de los DIF más fuertes, es el trae un presupuesto cerca del 15% del presupuesto total del municipio, ese se invierte en el DIF para programas sociales, para la ciudadanía. Es decir, si le sumamos 30 más 15, ya son 45. Cuando los demás traen todo, en gasto. Y nosotros en inversión. Perfecto, pues felicidades. ¿Y cuáles son los retos que enfrenta tu gobierno? Los retos, pues mira, estamos viviendo un momento estelar ahora en Tecama. Creo que avanzamos en estos tres años, lo que en este sexenio avanzamos, lo que en 50 no habíamos visto. Tenemos grandes obras, tenemos un gran reto, abrazamos el proyecto de infraestructura más grande hasta ahora de nuestro presidente, que es el AIFA. Ahora abrazamos a nuestro territorio y eso nos viene a redefinir nuestra vocación económica y es un reto, porque tenemos que prepararnos en materia de educación, preparar la juventud, tener mano de obra calificada, porque no aspiramos a un Tecama con ciudadanos de segunda, aspiramos a un Tecama con ciudadanos de primera. Y es uno de los grandes retos, estar a la altura de lo que hoy nos ofrece esta gran transformación que estamos viviendo. ¿Me puedes mencionar algunas acciones que has puesto en marcha para superar todos estos retos, además de las que ya me comentaste? Además de las… pues fíjate que Tecama es, como les digo, somos un municipio sano económicamente hablando, no tenemos deuda pública, tenemos una administración muy equilibrada. Y bueno, ser número uno en materia de infraestructura, materia de policía, pero algo muy importante, también estamos viendo por las mujeres, echamos a andar el sistema Puerta Violeta, que lo establece el sistema de seguridad, pero que además no lo aplica casi en ningún municipio. Aquí en Tecama, a partir de este año, tenemos un 2.2 Puertas Violeta, en donde atendemos a las mujeres, bueno, no solo es precisamente para las mujeres, pero estamos atendiendo a todos, niños, jóvenes, violentados. Y además abrimos 100 puntos, más de 100 puntos Violeta, que ha sido un poncho para nosotros. Ha sido… la gente ya nos tiene tanta confianza, que si está viendo violentada, en automático va cualquiera de esos 100 puntos Violeta, que qué son, no es un gasto adicional tampoco, son desde los pozos de los DAPAS, punto Violeta, cualquier oficina administrativa gubernamental, punto Violeta. Entonces ya la gente sabe que si está siendo violentada, tiene el respaldo de su gobierno, pero que además va a tener la atención puntual para darle ese respaldo, tanto emocional y de protección que requieren en un momento de crisis, ¿no? Qué bonita labor. La verdad es que esto nos habla de lo cercana que estás, de las necesidades de tu gente, ¿no? De todos esos esfuerzos que hace el gobierno por mantener la seguridad y el orden. Tenemos la policía, perdón que te interrumpa, tenemos la policía mejor pagada del Estado de México, acá no hacemos como que les pagamos para… como que trabajan, aquí les exigimos cero corrupción, todo el apoyo para la ciudadanía porque nos debemos a ellos, porque venimos a servir y no a servirnos. Logramos cambiar ese paradigma de corrupción que se había sembrado en nuestro querido municipio durante un cacicazgo rapaz y abusivo que habíamos vivido por más de 20 años y en tres, en los primeros tres años de mi gobierno, fuimos cambiando el chico, fuimos dando cursos, capacitaciones, un sinfín de cosas, en que hoy los encuentro con un gran equipo comprometido con la ciudadanía, que venimos a trabajar para las próximas generaciones, no para las próximas elecciones como lo hacían antes. Entonces ese es uno de los secretos, creo yo. Acciones que hablan de buenas prácticas de gobierno. Pues felicidades y bienvenida, adelanta el evento, que lo disfrutes y bienvenida. Muchas gracias, gracias.